Buen día mucho, Nan. Hoy está un otro día con nosotros hacer ejercicio con tanta Rosita. Bueno, vamos hacer ejercicio. Música Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, hay pa' gozar. Oye mamita, vente pa' que goces, sigue bailando, con estas voces. Música Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, hay pa' gozar. Música Oye mamita, vente pa' acá. Música Música